Hola, estamos para compartir, si Romero y Pato Brusa. Hoy está con nosotras Arua Inma, desde España, para contarnos con precisión este 20 al 30 de julio, este camino de peregrinación en México. Bienvenida. Contanos un poquito esta peregrinación, ¿qué la motiva? Pues mira, la motiva una información que empezamos a recibir o empiezo a recibir en Selva Lacandona, en el año 2017, septiembre aproximadamente, empieza a bajar una información desde el núcleo de Gaia y empezamos a, empiezo a compartirlo con Tresto Nancy, tres mujeres, tres damas preciosas mexicanas y empezamos a configurar un poquito todo lo que es este recorrido. Realmente bajaba información, la ponía en cuarentena, así como muy directa, ¿no? Y la ponía en cuarentena y recuerdo que en varios casos íbamos a comprobar estos lugares y a verlos y a sentir la energía allí. Y estando yo aquí en España, claro, alguien tenía que ser mis ojos y alguien tenía que ser esa conexión de todas las cosas que estaba recibiendo, ¿no? Era como, yo suelo ponerme muy en prueba o en cuarentena y también poner las cosas, me gusta corroborarlas. Y fue maravilloso porque el pulso de Madre Gaia no ha sido la primera vez, llevo más de cuarentena años siendo canal telepático con todos los hermanos tanto estelares como toda la conciencia arbórea, como la conciencia mineral, ¿vale? Y viendo los animales desde otro lugar porque la comunicación telepática que recibía era desde niña y no podías meter ego, no podías meter cabeza, no podías meter, digamos, una lógica racional porque todavía como un buen canal tierno estás muy joven, ¿no? Entonces, esta información ya os digo que ha sido contrastada y con estas mujeres, las cuatro tonansin nos llamaban, recuerdo que se fue como sincronizando, ¿sí? Y entonces en este caminar, porque claro, estamos hablando de hace siete años aproximadamente, se han ido dando cositas, el núcleo de Gaia ha ido conformando una frecuencia y adaptando una frecuencia que es necesaria que desde la Tierra y desde la conexión solar ahora podamos hacer esa síntesis para que nosotros en medio, el corazón latente de la humanidad pueda expresar toda esa frecuencia aquí, ¿vale? Creando como es vuestro programa para compartir desde el corazón, desde la frecuencia que ha venido el ser divino a expresar a través de este cuerpo, de esta materia, ¿sí? Entonces todo esto ha sido puesto como camino de una servidora para trabajar las memorias que trae el niño interior que a la vez de traerlas el niño interior ya vienen de muy antiguo porque hemos corroborado que hay muchas hermanas ahora que están trabajando con la frecuencia atlante y van a trabajar en Tula más o menos en los mismos días que nosotros, ¿vale? Tula es un pulso de frecuencia atlante donde esa memoria que encarnamos del niño interior está sincronizando la memoria que hubo entre Lemuria y Atlántida en esa caída de la última Atlántida se impregnan, digamos, a nivel de ADN informaciones en las que, pues bueno, sí quedan a día de hoy unas memorias, ¿no? Y es un poquito el resumen que os hago este camino empieza con una dirección que es ir a mar adentro valga la redundancia Arua, me contabas y realmente es fascinante estas sincronicidades que se van dando entre el pulso de la tierra y estos caminos sagrados ¿Por qué? ¿Por qué esta ruta sagrada hay que recorrerla? Mira, hay que recorrerla si en nuestro corazón realmente está resonando, ¿vale? Porque pues muchas veces queremos cosas y no estamos prontos a realizar algo para llegar a ese camino, ¿no? A ese entendimiento Entonces, en este momento digamos que lo que nos atrevemos a hacer es este recorrido para ir a mar adentro para ir a reconocer nuestras aguas mar adentro, amarnos adentro ¿Vale? Entonces, en esta, digamos sincronización recalibramos también la información que tenemos conectándonos con Padre y Madre Tierra y Padre y Madre Sol en este momento entre el Trópico de Cáncer y Capricornio ¿Vale? Entre el 20 y el 30 de julio hay una información solar que desde eones se sabe se llama el cenit ¿Vale? Entonces, el Sol prácticamente está en su cúspide y lo que hace es enviar información fotónica, fotónica, fotónica fotónica y la Tierra está como canalizada cada vez más con su pineal ¿Vale? alineada para recibir toda esta información es la que el cuerpo toroidal y la Madre Tierra está traduciendo para que nosotros en nuestras carnes en nuestros cuerpos biofisiológicos podamos sostener toda esta frecuencia porque una llamarada solar imaginaros Te iba a preguntar ¿Esto es el flash solar? A ver, el flash solar hay muchísima mira, yo digo solar hay muchísima información y quizá no soy el ser más indicado para hablar de ello pero sí esto es lo que digamos que nosotros traducimos de esas llamaradas solares o de ese flash solar para nuestro mayor bien aquí sobre el planeta Tierra y como me dice Madre muchas veces estamos encima del planeta Tierra pero no hacemos parte de su existencia y es momento de hacer parte de su existencia contanos la convocatoria concreta cuál es dónde es desde cuándo hasta cuándo cómo la gente puede acceder a más información mira empezamos llegamos quien quiere llegar antes pero el día 20 es la llamada llegamos al aeropuerto de Ciudad de México y de ahí nos desplazamos a Casa Floretero perdón 20 de julio 20 de julio para el 21 darle apertura en el bosque de Chapultepec ya que es un lugar donde nos recibió con muchísima información y une también América y Europa a través de sus aguas recibí una información también en una de las cuevas que en este caso Ivonne iba a ser mis ojos yo le dije dice ¿qué puedo hacer? digo bueno pues vete y empiezo a canalizar que realmente lo que va a pasar es que va a entrar en una cueva y va a ser invitada por un ser ¿vale? un ser guardián y efectivamente todo esto se dio y ese mismo día entonces os lo estoy resumiendo mucho ¿sabes? pero esto ha sido bueno yo claro me quedaba alucinada lo que queremos saber que nos digas para la gente que esté interesada ¿hay algún Instagram alguna página en la que se puedan meter? es un peregrinaje en concreto de 10 días desde el 20 de julio al 30 de julio en México en México central sí vamos a visitar varios lugares empezamos en Chapultepec luego vamos el día 22 a Tula ¿vale? a Tula Hidalgo el día 23 tenemos un taller del sagrado femenino y del sagrado masculino que está abierto para quien quiera también aparte de si se quieren unir al peregrinaje o quieren venir de fuera ¿vale? vamos a hacer una sintonización con ambos hemisferios ¿vale? el día 24 este Otihuacán ¿vale? allí vamos a hacer una reconexión con el ser divino que somos y con el propósito que traemos tengo la chuletilla aquí el día 25 es Malinalco ¿vale? en todos estos templos son llaves tonales lo que van a hacer es expandir esa frecuencia que estamos trabajando ¿vale? son llaves tonales que conectan con la tierra ¿vale? y con los lugares donde está digamos de alguna forma recalibrándose toda esta energía prácticamente podemos decir ahora que la tierra es un gran núcleo que está expandiendo vórtices o llaves tonales que conectan con otras llaves tonales y así como que de alguna forma la envuelven toda ¿sí? el 25 vamos a hacer un rito de revelación de conciencia en Malinalco porque allí hay también unas memorias muy lindas o sea si podéis entrar en el Instagram ahí os cuento os contamos un poquito todo ¿cuál es el Instagram? el Instagram es Arua y el y el o giel y el con la h h antes de la i ¿vale? Arua h i e li e l calúa calúa ¿y cómo se llama el peregrinaje? el peregrinaje es Caminos de Unificación Semilla Nueva Humanidad porque Caminos de Unificación engloba todos los caminos a vuestros caminos para compartir Pato Sil sí yo he visto nuestro logo que son todos caminos claro es precioso yo cuando lo vi dije guau y es como un gran fractal ¿no? de ese sol central de acciones toda la fractalidad entonces Caminos de Unificación Semillas de la Nueva Humanidad Semillas de Nueva Humanidad al 30 de julio en México Central este grinaje es ir caminando es estar todo el día andando con pausa no es por la mañana mira por la mañana por la mañana nos vamos a levantar temprano porque el paso cenital el sol se pone en este cenit entre mediodía entre las 12 12 y algo hasta las 2 dependiendo de qué zona de América en este caso de México es ¿vale? de Mesoamérica en este caso es la zona central entre las 12 y pico y la una son unos momentos donde vamos a hacer ceremonias donde vamos a hacer ritos donde vamos a hacer círculos sagrados celebraciones vamos a celebrarnos realmente a celebrarnos amar adentro a ver nuestro mapa interno como este cenit está conectando nuestro árbol de la vida y nuestro árbol de la vida a través de todas nuestras glándulas está conectando las nuevas frecuencias del ADN ¿vale? entonces es muy físico porque no necesitas tener grandes habilidades ni grandes estudios sino querer querer ser eso que has venido a ser esto se va a sentir así que yo les digo a todos nuestros oyentes a todos México que van a estar ahí cerca que si les resuena este peregrinaje con rituales con la energía de la madre tierra con estos caminos sagrados que se pongan en contacto que ahora nosotras después les vamos a poner acá abajo vamos a poner en la descripción de este programa vamos a poner esta información y bueno se pueden comunicar directamente con vos a tu Instagram si y con el el email que es caminos de unificación arroba gmail.com y también si queréis con mi whatsapp y telegram que es mi número más 34 6-8-5-21-5738 perfecto bueno bueno muchísimas gracias ya nos irás contando de la peregrinación buenos augurios para todas estas para la expansión de estas llaves tonales porque en un momento sabemos que estamos en ascensión y todas estas son son caminos son puertas son llaves que nos conducen hacia esos lugares muchísimas gracias hermosa un placer gracias a vosotras un abrazo que os los tiendo también de parte de Miriam te amamos Miriam gracias 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 amores